Jorge Molins. Molina. Molina, gerente regional de Google Cloud. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Lucero. Gracias por la invitación. Hace unos momentos estábamos platicando sobre la importancia para las pequeñas y medianas empresas, igual que para las grandes firmas mexicanas o internacionales, el conservar de una forma muy segura su información. Correcto. Y práctica también. Sí, por supuesto. No solo conservarla, sino procesarla, usarla para comunicarse entre sí, hoy en día el tema de la conexión y la comunicación y el trabajo colaborativo son la esencia de la productividad de la empresa. Y vivimos un momento de transformación donde muchas empresas todavía tienen equipos de cómputo tradicionales, sus servidores, sus gerentes de sistemas que les manejan ahí sus sistemas. Y eso está cambiando rápidamente. Se están moviendo cada vez más hacia la nube, aprovechando empresas como Google que tienen infraestructura masiva, que pueden dar servicios de muy alta calidad a muy bajo costo para tener acceso a los mejores servicios a un costo muy razonable. Hace unos momentos también platicábamos de que hasta grandes empresas como es el caso de Sony han sido víctimas de hackeos. No, no, no solo. Digo, hay muchas empresas y continuamente vemos en el periódico casos como los Panama Papers y Wikileaks y todo esto. Y si tú estudias cuidadosamente estos casos y estas historias, te das cuenta que es muy difícil para las empresas proteger la vulnerabilidad de sus datos, proteger la seguridad de sus datos. Es muy difícil para un director de sistemas realmente blindar y proteger a la información de la empresa. Y es otra de las razones por las cuales las empresas se están yendo a la nube, porque saben que tienen el respaldo de empresas del tamaño de Google protegiéndole su información. Jorge, ahorita ya es muy común para las personas de cualquier edad hablar de la nube, pero a veces no nos acordamos de cómo guardábamos nuestras fotos, nuestras canciones, eran en la computadora. ¿Cómo le hacían las empresas? Precisamente, o sea, nosotros el movimiento hacia la nube se da después de que las empresas se han dedicado a acumular información y procesos en sus propios sistemas internos. No es hasta que alguien llega y dice, oye, sale mucho más económico, te sale mucho más confiable y además tiene una capacidad virtualmente ilimitada, es elástico el sentido que si hoy quiero consumir 20 y mañana necesito consumir 200, tú solamente pagas por lo que consumiste ese día o esa semana. No tienes que sobreinvertir, no tienes que gastar para poder dar los servicios. Y eso es lo que lleva a las empresas a cambiarse y moverse a la nube.